Amigos bonsaiistas de México, les hablo desde el Museo Yom Naka. En esta ocasión les voy a mostrar un Olmo Variedad Catlin en pre-bonsai. ¿Qué hacer antes de diseñar su bonsai? Lo primero que hago es eliminar algunas ramas. Por ejemplo, estas muy delgaditas no llegan a ningún lado. Estas muy pequeñas también las voy cortando. Elimino algunas que están muy superficiales, como esta que está aquí, esta otra, esta otra que está aquí. Voy limpiando el Nevari y comienzo a limpiar el árbol. Por dentro, por dentro. Todas estas delgaditas están por acá. Las voy a ir eliminando. Seguimos cortando. Ya podré lo que puede ser el ápice. Y ahora sigo con las demás. Ahorita, no importa la forma en que los corte. No estoy en el detalle. Bueno. Ya ha quedado despuntado. Y lo que procede ahora, sí es el alambrado. Entonces, está disponible. Están disponibles estos olmos en nuestro museo Yom Naka. Yom Naka. Yom Naka. Yom Naka. Yom Naka. Gracias.